Os presentamos el nuevo Motorola Fire, un smartphone con teclado QWERTY para que puedas chatear con tus amigos, con pantalla táctil para navegar por Internet y con Android 2.3. Su puesta en marcha inicial es inmediata. Pulsamos el botón de encendido, elegimos el idioma deseado y tocamos el Android para comenzar. El siguiente paso nos invita a configurar nuestra cuenta Google para acceder a la tienda de aplicaciones Android Market. Si ya disponemos de ella, basta con escribirla y registrarnos. Podéis comprobar vuestra cuenta usando la conexión de datos contratada con vuestro operador o bien eligiendo una red Wi-Fi. Basta con seleccionar el nombre SSID de la Wi-Fi e introducir la clave correspondiente. Después elegimos si queremos que Google recopile datos de nuestra ubicación o no, ajustamos la fecha y la hora y pulsamos Siguiente. Estamos ya en la pantalla principal del Motorola Fire. Ya puedes utilizar tu smartphone. ¡Suscríbete al canal!